Esta juramentación se llevó a cabo en la localidad Villa Fundación. El Movimiento Bala, el que quedó constituido el pasado domingo con la presencia de más de 300 personas, es presidido por el exdiputado William Soto Medina. Los miembros del Movimiento Vanilejos con Luis Sabinader no solo está conformado por personas del municipio cabecera de la provincia, sino que también cuenta con una gran cantidad de miembros de Nizao, Matanzas, así como de los diferentes distritos municipales que conforman a Peravia. El acto contó con la presencia del señor Iván Eduardo Peña, quien representó a su esposa Gloria Reyes, quien será la asesora del nuevo Movimiento Político Vanilejo. También hicieron acto de presencia el diputado Julito Folcar, Edith Araujo, director del Gabinete de la Dirección General de Impuestos Internos, Willy Sánchez, precandidato a diputado por el PRM, el excandidato a la alcaldía de Villa Fundación, Amaury Castillo, y otras personalidades del ámbito político y social de la provincia de Peravia. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del presidente del Movimiento, William Soto Medina, quien anunció que desde ese momento los trabajos de la agrupación política estarán concentrados en promover la inversión que en todos los aspectos realiza el presidente Luis Sabinader en la provincia de Peravia, además de inscribir a personas para votar por cuatro años más para el presidente Luis Sabinader en las elecciones del mes de mayo del próximo año. Tenemos a Raudi, Salvador Santana, cariñosamente Batatay, que también era el presidente del viejo PNB en el municipio de Lizab. Tenemos un número de dirigentes políticos que vienen de esa organización, que yo diría que este movimiento los atrae por lo menos un 95% de su membresía en la actualidad. De su lado, el diputado Julito Fulcar felicitó a los organizadores y miembros del nuevo movimiento político por decidirse trabajar por la candidatura del presidente Luis Sabinader, precisando que en Peravia están dadas las condiciones para ganar la presidencia de la república, la senaduría, dos diputados, las alcaldías de los tres municipios y la mayoría de los 10 distritos municipales. Porque Fundación ha sido la anfitrión de este encuentro de la provincia de Peravia, donde nace el movimiento Vanilejo con Luis, y este es un reconocimiento a que desde aquí hay una amplia proporción de hombres y mujeres que están dispuestos a seguir impulsando el cambio a todo lo largo y ancho de la provincia de Peravia, pero también a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Ustedes aquí, con su presencia, están diciendo que el cambio se va a producir para el Distrito Municipal, para el Senado de la República, para la presidencia.